¡Ay, mamá! ¡Muchas gracias por tener bañada y cambiada a mi hija! ¡Mamá! ¡Qué bueno que ya llegaste! ¡Ay, sí, casi me tiras! Esta niña es una bala, ¿eh? Parece que no se le acaba la energía nunca. Estuvo dando mucha lata y muy inquieta mientras le di de cenar. Pues ya se va a tener que calmar porque ya es hora de dormir. No, mamá, mi abuela y yo jugamos a la doctora y no me ha pagado. Pues te pagará otro día porque ya es tarde. Tu abuela se tiene que ir y tú te tienes que levantar temprano para ir a la escuela. Así que, a dormir. ¡Ani! ¡Ándele! ¡Y que descanse, mi cielo! No tengo sueño. Pues más vale que te vaya dando porque ya se va a apagar la luz para que te duermas. ¡Descansa! ¡Te quiero! ¡Ya vamos a jugar! No molestes, Mimi. Ve a jugar con tus muñecas. Córrele. Es que ya no puedo jugar sola con mis muñecas. Juega conmigo. Ay, no puedo. Ya voy a pasar al siguiente nivel. ¿No puedo dejar de jugar? A ver, yo también quiero jugar. Ay, no molestes, Mimi. Ándale, yo quiero jugar contigo. No, déjame. Vas a hacer que pierda. Yo también quiero jugar. Ay, que no molestes. Déjame jugar. Ve, eres una tonta. Me rompiste la manga. Ay, encima hiciste que perdiera mi juego. Yo solo quería jugar. ¿Sabes qué? Ya me sacaste de quicio. Voy a esperar a tu mamá y le voy a decir que ya no te aguanto y que renuncio. No es posible que te comportes de esta manera y no me ayudes. Yo no quería molestar a la niña. Pero lo hiciste, como lo haces con todas las muchachas que te cuidan y no te soportan. Por lo pronto, tu abuela puede cuidarte. Ella va a ir mañana por ti a la escuela. Oye, mamá, te quiero contar algo. No, 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 que no seas más problemas, Mimi, por favor. Ya fue suficiente con correr a Nidia. La maestra me felicito porque leí muy bien hoy. Ay, menos mal, te felicito. Ándale, vente. Vámonos a que te acuestes porque ya es muy noche, nos levantamos temprano, tengo mucho que hacer. Te quiero mucho, mi vida. No busques en el techo, Mimi. Como eres tan tonta, nada más andas patando moscas. No, maestra, no soy tonta. Es un ejercicio muy difícil. Aunque muy difícil, según tú, ¿no? Siéntate. Te voy a demostrar que la que no sabe eres tú. Todos, saquen una hoja. Les voy a dictar un examen sorpresa de matemáticas. No, maestra, no es justo. Silencio. Lo que no es justo es que yo siga perdiendo mi tiempo con esta burra. Le voy a demostrar que el problema es ella, no lo que yo enseño. Pues háganle el examen nada más a ella. El examen es para todos. Así se darán cuenta de que la única que no sabe resolver los ejercicios es ella. Dígale a ella de cosas. A mí no. ¡Rápido! ¡Listo! Saquen sus hojas para dictarles los ejercicios. Pero ya, ¿eh? Estuvo bien difícil el examen que nos puso la maestra, ¿no? ¿Qué te pasa, Katy? No me empujes. Pues deja de ser tan tonta para que la maestra que no se haga de cosas. Ve y dile a la maestra para no te desquites con el nini. Por su culpa la maestra nos molesta y no nos vamos a dejar. Sí, sí, sí. Pues yo tampoco me voy a dejar. Y cada vez que me molestes yo te voy a molestar igual. Todavía no puedo creer que hayas empujado a Katy. ¿Tú no eres así? Ella piensa que soy tonta, pero no voy a dejar que me trate como a una. ¡Mimi! ¡Abuela! Te estaba esperando. Que tú vengas por mí sí me gusta. No como las señoras esas que mi mamá contrata. Bueno, vámonos a la casa. ¡Ah! Nos vemos, Abel. Adiós. ¡No, no, señora policía, por favor! ¡No, ya me voy a pasar bien! ¡No, ya me voy a pasar bien! ¡No, ya me voy a pasar bien! ¡Por favor! Yo soy la policía y estoy persiguiendo a mi abuela porque dijo mentiras. ¡Y la voy a meter a la cárcel! ¡No, no, no! ¡Por favor! A ver, a ver, a ver, a ver, mamá. Mira nada más cómo estás. Te vas a infartar. A ver, siéntate y ya no le hagas caso a Mimi. Mamá, no seas así. Ay, Mili. No, no seas así tú. Mira nada más cómo tienes a tu abuela. No la regañes. Es una niña y tiene ganas de jugar porque tiene mucha energía, ¿verdad? Pero tiene que aprender a comportarse y darse cuenta que no te puede fatigar de esta manera. Ay, pero si no hemos jugado tanto. Nada más a la comidita, al papá y a la mamá, a la doctora y ahorita a la policía y a la ladrona. Y pues, este... Pues, ya ves, estos son niños y aburre y hay que divertir. Bueno, bueno, bueno. Ya, ya estuvo, ya estuvo. A ver, ¿te vas a poner la pijama tranquila en lo que yo preparo la cena? Ana, porque me apuré a salir de la chamba temprano para no cargarle la mano a mi mamá. Está bien, mamá, pero que mi abuela sea la que me cuide siempre, porfa. Que te vayas a poner la pijama. Ándale, ya. Vieras que contenta estuvo toda la tarde. Sí, claro, cómo no. Si seguro la alcahueteaste toda la tarde. No, hija. Cuidar a una niña no es nada más tenerla quieta. También hay que jugar con ella. Y también cuidar que cumpla con sus obligaciones, como hacer la tarea. Pero también cuando se aburre hay que divertirla. Hay que jugar con ella, hay que distraerla. Son niños. ¡Estáte quieta, Mimi! Parece que traes lombrices en la panza. ¡Lombrices! ¡Lombrices! Por eso escribes chueco y feo. Parece que lo hicieras con las patas. ¡Ay! ¿Qué te pasa, chamaca? Que yo no voy a dejar que nadie me moleste. Pues entonces te quedas aquí castigada el resto de la mañana para que nadie le haga caso al patito feo. ¡A la burra! ¡Eres el patito feo! ¡La burra! ¡Eres el patito feo! Mimi, tú no eres el patito feo. Pero eso de que hayas pateado a la maestra no me pareció muy bien. ¿Por qué hiciste eso? ¡Mimi! ¡Vaya, ven! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Abel! Te estoy haciendo seña desde hace rato, pero no me haces caso por estar viendo a Mimi. Es que estoy preocupado por ella, mamá. ¿Se volvió a pelear con tus compañeras? No, digo, sí, mamá. Pero esta vez con la maestra le di una patada en la pierna. ¡No puede ser! Pero ¿por qué Mimi está reaccionando así? Pues por culpa de la maestra. Ya te he platicado que nos castiga a todos y nos dice que es por culpa de Mimi. Como sea, no es justificación para que Mimi responda agresivamente y más cuando ella no era así. Sí, mamá, y no sé qué hacer para ayudarla. ¿Y sus papás qué opinan? ¿Y su abuela? No sé, no creo que sepan nada. De seguro Mimi no les ha dicho. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pepe es el jardinero de la escuela. Pero si a veces es mucho. Es para que todos aprendan y no se equivoquen al escribir las palabras, como le sucede a su compañerita Mimi. ¡Ay, Mimi! ¿Estás tan tonta? ¡Ay, mira! No van a molestar a Mimi. Obvio me doy la mano de tanto que no sé escribir la maestra. ¡Oye, no le vas a hacer nada! ¡Claro que no le vas a hacer nada! Estés quitanche mejor. ¡Atrápenla! ¡Atrápenla ya! ¡Atrápenla! ¡Mimi! ¡Suéltame! Estamos cansados de que seas tan tonta. ¡No le hables así! ¡Suéltame! Más de que nos desquidamos del patito feo. Me están echando un montón. No te vas a escapar. ¡Agárrala! ¿Qué te pasa, Mimi? ¿Qué te duele? ¡Racito! 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 ¡Atrápenla! ¡Racito! 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 ¡Racito!